Y así lamentablemente han pasado los días, semanas y meses. Y desde julio los integrantes de la sección 22 de la CENTE mantienen su plantón en el Zócalo en la espera de la ley educativa en Oaxaca. Aunque ya ve que el mejor que me haga caso no va yo a perjudicarlo. Bueno, basta perjudicar por qué últimamente, pues con qué derecho, qué arbitrariedad o qué, pues si estamos en un país donde el ciudadano, como quien dice y además es un país de régimen democrático. Qué tristeza ver que los legisladores se fueron tranquilamente de vacaciones, mientras la ciudadanía vive de todas a todas entre disputas, berrinches o como quieran llamarle, de aquellos que integran la sección 22. Quiere decir entonces que el acuerdo de las cámaras era revisar las siete iniciativas para que estuvieran de acuerdo en no contravenir a la Constitución Federal. Sí, fue como me di cuenta que las leyes no servían y las cambié. Sea armonización o adecuación, se debe empezar a poner orden en la entidad sin miedo, para que las autoridades estatales intenten reivindicarse y la sociedad al menos pueda confiar en aquello que abanderaron como un cambio y transición. Ya que hablamos de transición, resulta que ante los diferentes conflictos sociales y políticos, hay quienes aún se aferran a creer en el cambio y buscan culpar a otros de los propios errores. Yo creo que por parte de Gavino, un viraje en la política social. Un viraje, un cambio a fondo y quitar a una bola de funcionarios que no sirven para nada. ¡Hobre madres! Aquí en la ley de herodes, o te chingas, o te jodes. Sea el color que sea, se ha demostrado que las cosas siguen y seguirán igual. Porque de qué servirá si el PRI regresa, cuando la oposición implementará la misma estrategia de acción. Y como dicen por ahí, cuentas claras, amistades varias. Y de acciones nos vamos con el transporte público. Resulta que ante la exigencia del aumento del pasaje, se les hizo fácil retirar el subsidio a estudiantes y adultos mayores. Mire, yo cumplo con mi trabajo. Le guste a usted, le guste a mí, le guste a mis autoridades. O sea, cualquiera, pues solo tiene que cumplir su trabajo. Resulta que la diputada local del PRI, concesionaria del transporte, Marta Alicia Escamilla, dice que desconoce esta situación. Sin embargo, se escudó, asegurando que hace falta subir los pasajes por las pérdidas que les generan las marchas, bloqueos y el aumento del combustible. Ver realmente el costo del pasaje, lo que corresponde. Mil peluchulares al que se atreva a prender rato. Creo que todos los ciudadanos estaríamos dispuestos a pagar más pasajes, siempre y cuando los conductores estuvieran capacitados. Hubiera mejores unidades, un reordenamiento en el transporte. En resumen, si se brindara un buen servicio como se lo merece la ciudadanía. Bueno, estamos igual contra mí, señor Andrés y Perimérico, suben a los lugares. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el tejolote lo presenta para MVM Televisión.